Muy buenas noches, estimados amigos, aquí estamos con el show de las estrellas en nuestra programación especial para septiembre, mes del amor y la amistad. Sin lugar a dudas, una de las noticias más importantes de este año de 1997 en el medio artístico colombiano ha sido el regreso de Ana y Jaime al disco. Justamente, ellos son nuestros invitados de esta noche al show de las estrellas. Señoras y señores, Ana y Jaime. Anita, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Todo mi amor para ustedes. Mire el saludo del público del show de las estrellas para ustedes. Jaime, qué emocionante, ¿verdad? Este regreso a la televisión colombiana hoy en nuestro musical. Me siento súper sorprendido y de verdad, mil gracias por acompañarnos. Un beso a todos, de verdad, mil gracias. Iniciamos con las canciones Ana y Jaime. No podré respirar si me faltas amor, estás dentro, tan dentro como mi voz. Debes saber que no puedo volar, si no vienes conmigo, ¿para qué cantar? ¿Para qué la arena? ¿Para qué las olas? ¿Para qué el sonido del mar? ¿Para qué la luna? ¿Para qué la noche? ¿Para qué una estrella fugaz? Si no puedo tenerte, si no puedo abrazarte, ¿para qué continuar? Necesito tu vida, necesito tus labios, que me lleves de besos al despertar. No podré respirar si me faltas amor, estás dentro, tan dentro como mi voz. Debes saber que no puedo volar, si no vienes conmigo, ¿para qué cantar? ¿Para qué la arena? ¿Para qué las olas? ¿Para qué el sonido del mar? ¿Para qué la luna? ¿Para qué la noche? ¿Para qué una estrella fugaz? Si no puedo tenerte, ¿para qué las mañanas? Si no puedo abrazarte, ¿para qué continuar? Si no puedo tenerte, ¿para qué las mañanas? Si no puedo abrazarte, ¿para qué continuar? Necesito tu vida, necesito tus labios, que me lleves de besos al despertar. ¡Gracias!